R de Éxito, episodio 528. Yo entiendo el dinero como una consecuencia de hacer algo que te apasiona y con lo que aportas valor al mundo, pero no un fin en sí mismo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Muy contento porque estoy con Vanessa Marrero desde Lanzarote, en las Islas Canarias. Gracias, qué sabroso estar allá. Amiga, bienvenida a Receta del Éxito. ¿Lista para la parrilla? Listísima, Alex. Y encantadísima de estar aquí contigo. Qué bueno. Vanessa Marrero es experta en educación financiera, economista, mentora, formadora, coach y fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, cuya misión es democratizar el conocimiento en finanzas y emprendimiento. Creadora del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, a través del cual aprenderás acerca de la educación financiera emocional. Amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso. Queremos conocerte un poquito más hoy. Soy, como bien has dicho, lo has explicado perfectamente. Aparte de todo eso, soy autora de un libro que se llama Duerme Tranquila Emprendedora, que por cierto, lo tengo gratuito en mi web para que se lo pueda descargar todo el mundo porque verdaderamente siento muy fuerte dentro de mí que mi propósito es ayudar a otras personas a alcanzar la tranquilidad económica. Algo curioso es que todo esto que yo hago hoy viene y es producto de una situación muy compleja a nivel de empresa familiar económica. Lo pasé muy mal a nivel emocional y profesional y eso fue lo que motivó que hoy haga esto que hago, que es ayudar a otros precisamente a alcanzar la tranquilidad económica porque sé que cuando se tienen problemas económicos lo que más se pierde es la tranquilidad y la intranquilidad aparece en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el económico. Mi gente de éxito, siéntate cómodo, tomate tu kombucha, tu café, tu té verde, el jugo verde, como quieras porque lo que viene es proteína mental de emprendimiento y sobre todo en uno de los aspectos que he notado después de entrevistar a más de 500 emprendedores hispanos exitosos que el punto débil de la mayoría, el que no les gusta mucho, el que no se les da muy bien es el de los números y de la finanza, así que pendientes porque vamos a aprender mucho en el día de hoy. Ahora sí, retrocediendo un poquito el tiempo, Vanessa, vamos a cuando eras niña, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito que preparaban en casa que siempre pedías? ¿Cuál era? Si me dices así de la infancia me viene el recuerdo de mi abuela, que ya no vive, pero era la que me daba de comer cada día cuando salía del cole y recuerdo su plato de arroz a la cubana que hacemos aquí en España, que a lo mejor no se parece a lo que hacen los cubanos pero aquí le llamamos arroz a la cubana y es bueno, arroz blanco, papas fritas, huevos fritos y plátanos fritos y eso tengo como que cada vez que lo veo me lleva a la casa de mi abuela, a esos momentos así que... ¡Qué rico! Es que mira, los olores, los sabores, pareciera que tuviesen un spaceship porque nos hace viajar al momento, en un momento en la historia, a un lugar en particular ¡Qué sabroso recordar eso! Y que lo puedas disfrutar hoy también, pues es muy rico también Amiga, ahora sí entrando en tus neuronas de emprendedora, en toda tu genialidad te pregunto, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, el área donde genero mayor impacto hoy en día, en este momento, en esta era, en este año, es esta, ¿cuál sería? Yo te diría que mi área de genio o mi zona de genialidad, esta que se habla tanto, sería la comunicación y me comunico de una manera como muy natural, me sale natural, me sale ayudar a los demás y te diría que después de todos estos años emprendiendo, que una de esas zonas de genialidad es hacer fácil lo difícil, o sea, creo que lo que más valora mi audiencia, mis clientes es precisamente eso, que hable de un tema tan, como decías antes, que suele ser como la fea del baile porque a nadie le gusta, aparte nadie nos ha enseñado, sin embargo, tengo como el don de hacer eso fácil y yo creo que viene potenciado no solo por la formación técnica como economista, porque eso no me lo enseñaron en la carrera sino por la vivencia personal de tantos años en una empresa y pasando problemas económicos potentes eso hace que al final te tengas que buscar la vida, para buscar soluciones y ayudar a tus empleados en este caso o a las personas que colaboran contigo, entonces te diría que la comunicación y hacer fácil lo difícil y también la creación, porque a mí cuando hay gente que me dice esto no se me ocurre qué hacer, yo es que si fuera por mí, me falta tiempo, no ideas entonces también te diría que esa parte es también algo positivo que tengo y la acción, soy de acción pura, o sea, yo creo algo en mi cabeza y siento que tengo que hacerlo voy a por ello, o sea, en ese aspecto también creo que es muy importante en el mundo del emprendimiento porque si no nos quedamos ahí, en las ideas, en hablar, yo soy muy de foco y de acción mi gente de éxito, escucha las palabras, fíjate, todo el conocimiento es totalmente inútil la experiencia es totalmente inútil si no la pones en práctica, si no das el primer paso si no te lanzas, si no tocas la puerta, si no haces la llamada, si no hablas con la persona si no pides lo que necesitas, importante acción masiva para tu emprendimiento para hacerlo, para hacer que las cosas pasen ahora, háblame un poquito de tu modelo de negocio algo específico es a quien ayudas en particular, verdad quien es tu cliente perfecto y como generas ingresos hoy trabajo principalmente, el 90% de mis clientes son mujeres, emprendedoras yo hablo en femenino, obviamente porque el 90% son mujeres pero también porque la parte de como entiendo yo la economía a través de las emociones, porque la economía para mi tiene que ver con el ser, para luego hacer y como consecuencia de ser y hacer entonces tenemos dinero, tranquilidad económica, emprendimientos y lo que queramos pero yo entiendo el dinero como una consecuencia de hacer algo que te apasiona y con lo que aportas valor al mundo pero no un fin en sí mismo y entonces creo que esa forma, esa mirada de la economía que tiene una parte más emocional pues las mujeres quizás se identifican más con ellas y por otro lado también porque al final las mujeres en esto del dinero, del éxito bueno pues tenemos ciertas dificultades añadidas con respecto al hombre de históricas, de cómo nos han educado no estamos educadas para el éxito el tema de la maternidad pues nos lastra mucho y bueno y creo que esa parte ¿no? de poder hablar desde lo femenino pues ha hecho que mi cliente ideal conecte más el femenino que el masculino eso no quiere decir que obviamente tengo también clientes hombres ¿no? y lo que me preguntabas ¿cómo genero hoy por hoy dinero? pues ahora mismo tengo una escuela online como bien dijiste al principio que se llama Escuela de Tranquilidad Económica que como decía mi fin, mi propósito en la vida lo siento muy fuerte sé que he nacido para ello ¿no? es democratizar el conocimiento en finanzas ¿qué quiere decir esto? yo lo que hago es ayudar a otros emprendedores a alcanzar la tranquilidad económica a poner orden en sus negocios porque se nos ocurre una idea maravillosa la llevamos a la práctica nos apasiona aportamos valor sí pero tenemos que ganar dinero y nadie nos enseña ni en la universidad ni por más doctorados máster que hayas hecho nadie te enseña es curioso a gestionar tus finanzas y mucho menos las de tu negocio entonces ¿qué ocurre? lo que intento hacer yo es coger de la mano a través de distintos programas o bien cursos online o bien programas grupales de mentoría donde se trabaja más directamente conmigo durante tres meses y demás para ayudar a esas personas a trabajar por un lado la parte emocional ¿no? de relación con el dinero trabajar en esas creencias ver qué hay ahí en el subconsciente que puede estar perjudicándonos a la hora de lograr que nuestro emprendimiento vaya hacia adelante y también unido con el trabajo de la elaboración de herramientas para mí es muy importante el desarrollo de herramientas sencillas porque si tú eres experto diseñador gráfico me lo invento tú no tienes que empezar a hacer tablas dinámicas automatizar no se trata de eso se trata de que yo te lo facilite para que eso sea una herramienta que te empodere y te ayude en la toma de decisiones no que te complique la vida ¿no? entonces eso es como hoy en día genero recursos a través de la escuela con el tema de los cursos online programas grupales y ahora también tengo un máster en el que enseñamos a emprender con otras colaboradoras otras mentoras ¿cómo llega tu estudiante o tu cliente a esta información? tú lo promueves a través de un webinar está abierta la inscripción constantemente durante todo el año es por temporadas abres el carrito cierras el carrito ¿cómo es ese proceso? pues te cuento lo que es la escuela ¿vale? los cursos online que están ahora mismo a día de hoy desarrollados ahora mismo hay seis en el que bueno pues uno se trabaja la mentalidad objetivos y el otro son distintas herramientas está abierto todo el año la gente los puede comprar por separado o todos juntos que hay un precio pues bueno pues obviamente más interesante pero sí que es cierto que como todo que esto también es importante decirlo ¿no? porque ahora como que está de moda los cursos online y parece que es que haces un curso y tienes que irte a la playa bajo el cocotero y te llueven los euros o los dólares ¿no? esto no es así ¿vale? para vender hay que hacer cosas primero yo creo que para poder crear una escuela online tiene que haber un recorrido previo anterior a eso ¿no? de trabajar uno a uno con pocas personas o sea remangarte ¿no? que decimos aquí de oye aprende fogueteate con la gente y luego ya podrás saber lo que el cliente necesita o cómo le puedes ayudar para crear un curso online aún así mis cursos están abiertos pero no vendo todos los meses igual yo hago ciertas acciones en los meses en los meses defino un poco una estrategia anual y tampoco quiero estar todos los meses ¿no? haciendo estrategias de lanzamiento por lo cual pues cojo a lo mejor dos, tres meses al año en donde hago alguna acción puntual para hacer un pico de ventas y el resto bueno pues son ventas que se mantienen porque tengo bueno pues tengo lista de email marketing que he ido trabajando durante todos estos años ahora ya tengo una lista importante y que sobre todo gente que son clientes o gente que ya está en la escuela o gente que ha trabajado conmigo ¿no? eso con respecto a la escuela lo que son los cursos online luego por ejemplo los programas de mentoría grupal son programas de tres meses y medio donde trabajo solo con un grupo de cinco mujeres emprendedoras durante tres meses un día a la semana con clases en directo y hacemos el mismo recorrido trabajamos toda la parte emocional y toda la parte de herramientas pero de la mano ¿no? porque somos cinco así que es una mentoría en toda regla esto por ejemplo lo saco tres veces al año son tres promociones una en enero otra en julio y otra en octubre ¿no? entonces ahí sí ¿qué hago cuando lo saco? pues hago un mini lanzamiento principalmente mi base de datos de email y Instagram ¿no? que es lo que a nivel de redes sociales es donde más me muevo y donde voy siempre generando contenido durante todo el año Vanessa fíjate obviamente no tenemos ni el tiempo tampoco es la intención es dar todo un congreso sobre esto pero sí quisiera que nuestra audiencia gente de éxito pudiera llevarse dos tips específicos de Vanessa Marrero que puedan aplicar en sus negocios hoy ¿qué estás viendo en todos estos emprendedores con los que hablas que formas a diario que están haciendo que tú preferirías que dejaran de hacer y qué te gustaría que empezaran a hacer que probablemente estamos obviando estamos pasando por alto y no estamos haciendo en los negocios con las finanzas y todo eso ¿qué tip nos podemos llevar tuyo hoy? lo primero te diría que tenemos que tener clarísimo que tenemos que trabajar en el subconsciente ¿vale? o sea la relación no podemos ser emprendedores y no saber qué hay ahí ¿no? no saber qué creencias tenemos relacionadas con el dinero cómo nos ha afectado la relación de pequeños con nuestros padres a lo que se dedicaban cómo se relacionaban con el dinero porque veo mucho bloqueo ¿no? los bloqueos cuando la situación económica no fluye ¿no? cuando tú dices oye qué raro que tengo clientes pero que tengo la sensación de que nunca tengo dinero pues cuando pasa eso es porque hay algún bloqueo que va mucho más allá de la parte consciente entonces te diría que el mayor error que veo es por un lado este y por otro que la gente crea negocios sin tener ni idea de cuánto gana cuánto pierde qué producto o qué servicio de los que vende es más o menos rentable la gente toma decisiones en este aspecto por la intuición y esto es muy peligroso para mí la intuición es clave en el mundo del emprendimiento y hay que hacerle mucho caso yo soy muy intuitiva y hago mucho caso a mi intuición pero si eso tiene que ir acompañado de datos objetivos que te permitan por lo menos valorar si esa intuición que estás teniendo medir riesgos entonces un tip es que no te tienes que hacer experto en finanzas tienes que saber sumar restar multiplicar y dividir y encima te lo hace el excel o la calculadora es fácil si sabes cómo el problema es que no nos la ha enseñado nadie entonces es lógico y yo tengo mi propia teoría de que no ha interesado que sepamos educación financiera porque eso ha hecho que hayamos tomado decisiones que no nos interesan a nosotros sino al sector financiero o al sistema financiero entonces hagámonos responsables porque somos los primeros interesados en tener la situación económica que deseamos que no es ninguna en particular no se trata de facturar un millón dos o cien mil me da igual es lo que para ti este bien que te permita estar tranquilo tener la vida que tú deseas sentirte bien contigo mismo esto es tranquilidad económica no es un modo de estar un modo de ser y se puede y se debe lograr porque si no para qué montamos negocios no yo creo que el camino tiene que ser amable y cuando tú tienes ese descontrol el camino es muy fastidiado por no decir otra cosa no porque esa ansiedad que sientes de no sé si voy a poder pagar ay no no sé si gano no sé si este cliente me da esto es un agobio entonces te diría que el primer tip es que te centres en tu finanza y sepas que pasa que es muy fácil si sabes cómo y no hace falta como si es una libreta porque el Excel no te gusta me da igual también vale me gusta mucho lo sencillo y sobre todo el nombre que le colocaste tranquilidad económica porque esa palabra automáticamente nos pone como que déjame abrirme un poquito y estar más relajado con respecto a este tema que me puede generar un poco de estrés verdad las finanzas en algún momento hubo problemas económicos a lo mejor hay ahorita en este momento problemas económicos entonces mi gente de éxito no nos gustan mucho los números no nos gustan mucho la finanza la contabilidad los taxes todo eso no tienes que ser un experto como dice Vanessa Marrero tienes que conocer simplemente tus números y la otra cosa es reconcíliate con tus finanzas empieza a ver cómo estás pensando con respecto a los números al dinero a la abundancia para que puedas sintonizarte en la emisora indicada que te favorezca que te ayude que vaya en la dirección que tú quieres ir ahora cómo se te ocurrió todo esto Vanessa qué hacías antes cómo fue que se vino esa idea la atrapaste y te sabes que me caso contigo esto es lo que voy a hacer voy a ayudar a emprendedoras a entender este mundo cómo fue eso llévanos al momento brevemente porque tengo como 30 preguntas para ti cuéntanos esa historia mira yo vengo de empresa familiar mi familia es emprendedora tenían una empresa de catering muy importante aquí en las Islas Canarias y yo empecé mi trayectoria profesional con ellos bueno pues fue una experiencia brutal era una empresa con muchísimos trabajadores pues casi mil trabajadores es decir allí lo aprendí todo pero cogió la crisis del 2008 y para resumirlo muy 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 mucho entramos en concurso de acreedores que aquí en España básicamente si no puedo pagar a mis acreedores como empresa tengo obligación de cogerme una ley concursal y ir al juzgado y decirle señor juez no puedo pagar y a partir de ahí se empieza un proceso de liquidación de la sociedad con lo que ello conlleva claro qué ocurrió aquello duró dos años y pico súper complejo fue muy mediático porque era una empresa muy conocida muchísimos trabajadores te puedes imaginar la gente bueno pues agobiada se va a quedar sin trabajo en fin fue muy horrible yo estaba allí en primera línea yo estaba de gerente de la empresa en ese momento lo pasé fatal o sea me pegué dos años machacándome mi salud porque solamente estaba ocupada y preocupada por lo que tenía entre manos yo tenía menos de 30 años no supe digerir tantísimos problemas de esa magnitud yo no dormía yo no comía una experiencia devastadora a nivel profesional sin embargo me enseñó casi todo lo que sé hoy me tuve que enfrentar a un juicio porque la habilidad en este caso de mi padre y yo también porque estaba ahí al final salió todo bien pero claro todo esto te lo estoy contando imagínate a nivel personal lo que eso suponía que al final yo cobraba un sueldo igual que el resto y lo único que era hija de mi padre y de repente me vi metida en un embolado de unos números que ni te los cuento para que no se pongan nerviosos a la gente fue muy difícil para mí digerir entonces el estrés emocional el ser humano estamos preparados para ello pero lo que no estamos preparados es para soportarlo en muy largo espacio de tiempo porque el cuerpo tiene un límite si tú machacas 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 al cuerpo el cuerpo llega un momento que te dice hasta aquí hemos llegado y a mí me pasó eso yo tuve cáncer de mamá con 35 años tenía una niña de 2 años bueno muy dramático todo que obviamente fue una consecuencia sin ninguna duda de todo aquello que yo viví y que no supe digerir y que no me ocupé de mí o sea me olvidé de mí no solo me olvidé sino que estaba machacando a mí a nivel físico y emocional y eso tuvo consecuencias sin embargo anteriormente a eso yo estaba buscando respuestas a algo que me ayudara a digerir todo aquello y de repente encontré una certificación que iban a hacer en mi isla sobre coaching y me llamó la atención y dije ah pues voy a hacerlo porque yo estaba en la búsqueda no para dedicarme a eso en ese momento sino porque quería que me ayudara a alguien y tener herramientas para poder digerir todo lo que yo estaba viviendo y cuando hice esa certificación ahí fue como un wow de repente yo empecé a descubrir el coaching y lo vi claro de repente dije wow esta herramienta es brutal y digo y si yo junto la economía mi experiencia todo lo que yo he aprendido con el coaching y ahí en esa época solamente había una persona que hacía coaching financiero no se hablaba ahora todo el mundo sabe lo que es el coaching financiero pero te estoy hablando del año 2010 que esto no existía ni se hablaba y ahí fue cuando wow se me encendió la luz y dije yo puedo conectar estas dos cosas y crear y ayudar a otros y de repente cuando me pasó la enfermedad fue cuando entendí por qué me había pasado el para qué porque yo decía pero para qué me ha pasado todo esto no puede ser que yo haya pasado todo esto sin más entonces ahí lo comprendí y dije vale has vivido todo esto porque tu misión en la vida tu propósito es ayudar a otras personas a que no les pase lo mismo que a ti y a tu familia entonces este fue el momento en el que dije wow ahora lo veo he vivido esto y como para mí fue horrible y tuvo unas consecuencias a nivel personal muy duras yo estoy preparada porque lo he vivido y porque he hecho análisis y autocrítica de cómo se podría hacer para no llegar a este límite que yo he llegado y ahí fue donde nació este proyecto de ayudar a otros a que no les pase básicamente lo que nos pasó a nosotros como empresarios en su día y fíjate que tomarse el momento hacer la pausa para reflexionar por qué es que está pasando esto y nos pasan constantemente cosas muchas no nos gustan de las que nos suceden a nuestro alrededor y decimos pero por qué me pasa por qué me sucede esto a mí muchas veces nos sentamos en el modo de queja y Dios nos manda mensajes de distintas formas tenemos que sentarnos y empezar a como quien dice a identificarlos a ver qué por qué están pasando las cosas que están a nuestro alrededor muchas de esas las hemos traído nosotros a nuestra vida a nuestro entorno así que importantísimo ahora cuál ha sido el mayor reto que has tenido porque esto del emprendimiento se puede ver también de una forma romántica como algo ideal especial pero lo cierto es que hay un detrás de cámaras y hay caídas y rodillazos y frentonazos como tú bien sabes ¿verdad? Uno que recuerdes que te haya dolido qué pasó por qué te dolió y qué aprendiste el que más me ha dolido ha sido esto que te acabo de contar obviamente sin ninguna duda y con una diferencia entonces yo creo que cuando vives algo así tan gordo durante tanto tiempo tiempo, claro todo lo demás yo ahora lo veo con una perspectiva diferente la enfermedad a mí me enseñó muchísimo cambié un chip introduje el desarrollo personal en mi vida que ha sido lo mejor que he hecho entonces yo ahora te digo sí, claro que me han salido cosas mal en mi emprendimiento sin duda a lo mejor he sacado programas que pensaba que lo iba a petar y lo iba a llenar y se ha quedado una cuarta parte de lo que pensaba esto me ha pasado es muy frustrante te preocupa ¿qué pasa? porque claro tú creas un programa o cualquier producto o servicio con toda tu ilusión y tú lo ves súper claro y tendemos a pensar que cuando lo sacas al mercado el cliente lo va a ver igual de claro que tú pero te das cuenta que no que yo estoy poseída por la emoción por la pasión y tal y para mí eso es uno de mis aprendizajes que he hecho y que estoy haciendo en la actualidad yo soy muy pasional y yo creo todo desde la pasión y lo vivo entonces eso es algo que he ido aprendiendo sí, la pasión es fundamental pero si tú quieres llegar a mucha gente no puedes solo con la pasión porque esa pasión es tuya y no todo el mundo lo va a recibir así soy más intuitiva cuando lanzo no siguiendo tanto las recetas marketinianas me voy como un poco a mi bola pero es cierto que cuando creces y quieres llegar por ejemplo para programas pequeños no pero ya si quieres llegar a mucha gente al final que seguir ciertos pasos porque al final está todo probado y funcionan independientemente que a mí me encantaría ir por libre total y lo suelo hacer bueno y los resultados a veces me equivoco y otras veces no ahora un momento porque también sé que tienes una librería de momentos bien sabrosos uno que recuerde que se dio cuál fue el logro porque también el emprendimiento nos alimenta el alma de alegría en muchas cosas porque hacemos esto empezamos esto con una emoción y hay momentos definitivamente muy emocionantes uno brevemente que recuerdes que quieras compartir con nosotros pues sí pues te diría el año pasado en 2020 en mayo que lanzé que lanzé mi escuela online y fue brutal fue brutal porque yo llevaba emprendiendo desde 2012 muy pasito a pasito con clientes uno a uno luego grupales como muy paso a paso y esto lo había soñado en algún momento y ver el resultado que tuvo los mensajes que recibía de la gente de wow gracias me has cambiado la vida me decían y era como wow porque se me pone el pelo de punta y que te mandaban y te decían una me decía no me separaba mi marido gracias a tu Excel porque por fin no sé qué o sea este tipo de comentarios de wow en mi empresa ahora duermo tranquila ahora sé lo que gano ese momento fue brutal el tener un sueño de tanto tiempo materializarlo y ver que el resultado es el que tú esperabas y que estás ayudando realmente a la gente eso para mí que tiene significancia claro ¿te gusta el picante Vanessa? sí bueno ¿mucho? más o menos no, no, no mucho no mucho no soy muy de picante bueno prepárate amiga porque ahora viene lo acepto la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase Vanessa usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos claro porque queremos como asegurarnos de que quede bien hecho y hay una parte en nuestra mente de los emprendedores que si lo hicimos nosotros va a quedar bien pero sabemos que eso no funciona hay que ir sortando cosas en el camino ya conocemos una de tus grandes fortalezas ¿cuál es tu debilidad? ¿qué no se te da muy bien? la parte técnica sin ninguna duda la odio o sea toda la parte de programación de la plataforma tengo una project manager maravillosa que me ayuda y me entiende y genial pero esa parte no me gusta nada una persona que admiras que te gusta lo que está haciendo actualmente con su emprendimiento con su empresa o en su país escoge tú el entorno que admiras y por qué mira no admiro a nadie en particular que no conozco entonces yo te diría que admiro más a gente que conozco porque no admiro a la gente solo por lo que veo de fuera sino más por la persona así que te diría que admiro a mi madre que admiro emprendedoras amigas como yo que sé pues Noé Gil Pat Carrasco gente normal como yo que compartimos valores eso para mí es mucho más de admirar que los propios resultados de números que no me dicen nada a priori una aplicación una herramienta que sea de tus favoritas que te ayuda que usas en tu negocio que te da buenos resultados que quieras recomendar a gente de éxito el Asana yo estoy encantada con Asana para quien trabaja con equipo o con diferentes personas me parece que es una herramienta brutal que además es gratuita que te permite planificar dejar todo o sea me encanta y obviamente el Google Drive que bendito Google Drive pero el Asana para el día a día a mí me encanta tu siguiente proyecto ¿qué te quita el sueño hoy? ahora acabamos de lanzar un proyecto dentro de la escuela que se llama Máster de Tranquilidad Emprendedora es un proyectazo mega ambicioso con ocho mentoras aparte soy yo la líder lo que hacemos es ayudar a la gente a emprender porque nosotros hemos visto que hemos hecho un montón de formación nos hemos gastado un montón de dinero todo desordenado y es el programa que nos hubiese gustado tener a nosotros cuando empezamos entonces lo que queremos es coger a la gente de la mano y llevarlas durante un año porque creemos en negocios sostenibles y no en varitas mágicas de crear un negocio en un mes yo no sé hacer eso yo no creo en eso no creo en los discursos estos con todos los respetos pero no creo en un negocio en tres días y fórrate en cinco meses no creo en esto entonces hemos creado este Máster porque creemos en esto en la tranquilidad emprendedora en el sentido amplio de crear negocios sostenibles y de la mano de verdad de gente real gente que ya tiene su negocio y que ya vive de su negocio porque para mí esta es la clave y aquí conecto con la frase que tenemos aquí que es a emprender se aprende emprendiendo y pasando a la acción y esto es lo que trabajamos en el Máster ahora fíjate el mejor consejo que has recibido hasta hoy ¿cuál es? es que sea fiel y honesta conmigo misma ¿tu hábito de oro? el deporte y la meditación ¿lo haces en la mañana o en la noche? el deporte por la tarde la meditación cuando puedo un libro casi siempre un libro mira libro tengo muchos pero hay uno que me impactó probablemente por el momento en el que estaba que fue cuando me detectaron la enfermedad cubrí un libro que estaba buscando respuestas y es uno que se llama Usted puede sanar su vida de Luis L. Hay es un libro antiquísimo pero que recomiendo a todo el mundo porque fue lo que me dio a mí la fuerza para decir vale ok hasta en este momento tan complicado objetivamente yo puedo hacer algo por esta enfermedad yo puedo ayudar a que esta enfermedad vaya mejor y eso me dio el poder para hacerme cargo y no estar como una espectadora durante el tiempo que durara esa enfermedad así que ese libro me marcó mi gente de éxito sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible así que si aún no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis recetadeléxito.com diagonal audiolibro Vanessa a que no adivines a donde llegamos al final no 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 llegamos al plato fuerte amiga de esta comelora esta es tu receta del éxito y dice así fíjate somos el producto de todo lo que hemos hecho de todo lo que hemos dejado de hacer hasta el día de hoy por un momento ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población según Tony Robbins que odia su trabajo o sea es un tercio de su día un tercio de su vida dedicado a una actividad que no disfrutan para nada para llevar comida a la mesa ahora pero estas personas tienen la semillita del emprendimiento quieren tienen una idea lo han postergado y ahora te escuchan aquí hablando después de haber estado en esa posición difícil en la corte de haber enfrentado el cáncer de haber pasado todo eso y llegar a este punto y dices wow esa historia de Vanessa es el empujoncito que necesitaba para así ahora agarrar el toro por los cachos dar ese paso o no rendirme después que ya empecé con este emprendimiento te pregunto si se va todo Vanessa pero te queda el conocimiento los libros que leíste los chubascos que recibiste y las glorias que también has tenido tú podrías enumerar los pasos claros específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Vanessa Marrero empieza nuevamente hoy ¿qué harías en esos 30 días? Pues mira lo primero descubrir mis talentos y mis pasiones para darle vueltas a la cabeza y crear una profesión que parta de ahí esto para mí es lo primero que haría a alguien que no le gusta su trabajo esto es lo primero lo segundo ahorrar empezar a crearte tu colchón financiero mínimo de un año de tu gasto ¿por qué? porque si empiezas a emprender de cero te vas a agobiar y al final necesitas facturar y esto va en contra de las leyes de la abundancia entonces tú tienes que no se hace negocio en dos días por tanto el dinero para vivir tenemos que tenerlo ahí para que puedas crear tu negocio desde la tranquilidad y no desde la necesidad imperiosa de ganar facturar mañana porque entonces el foco lo vas a tener entonces te diría que descubrir tus pasiones y tus talentos para convertirlos en una profesión que aporte valor obviamente ahorrar para que ese emprendimiento ese camino sea amable y puedas permitirte darle el tiempo necesario a cualquier emprendimiento para poder generar dinero porque no se genera al día siguiente siento comunicarlo lo tercero que haría es buscar un buen mentor una buena mentora entendiendo por mentor o mentora esa persona que comparte conmigo valores que ha logrado eso que yo quiero y que me puede enseñar desde su experiencia y repito el mentor es una persona con experiencia porque ahora también la palabra mentor la usamos pues en muchos términos que no es el adecuado entonces no se puede ser mentor si yo llevo tres meses emprendiendo esto es así entonces el mentor por definición es una persona con experiencia pero para mí esta es la clave alguien que ya haya pasado que te coja de la mano y te ayude y te dé los pasos el camino te lo guíe te motive te enseñe lo cuarto para mí ha sido súper importante y un antes y un después en buscar grupos comunidades de personas que sean como tú emprendedoras con las que puedas hablar compartir ideas llorar cuando estás hasta las narices motivarte cuando lo necesitas hablar con gente que habla tu idioma para mí ha sido un antes y un después y lo recomiendo a todo el mundo que quieran dar el paso métete en comunidades de este tipo las hay gratuitas porque es clave es lo que te va a abrir la mente lo que te va a llevar a fijarte en otras personas a colaborar incluso a crear sinergia un montón de cosas que se derivan de ahí y por último te diría que marcarme objetivos concretos y específicos es decir no vale de quiero montar un negocio para ganar dinero esto no me va a llevar a ningún lado voy a montar este negocio y este año quiero facturar me lo invento 30.000 euros ok ¿qué voy a hacer para facturar 30.000 euros? voy a sacar este producto y este producto ok ¿a qué precio voy a sacar este producto? a este precio ¿cuánto me cuesta? pum ¿cuánto voy a ganar? es decir estrategia objetivo quiero saber a dónde tengo que llegar y después de saber eso entonces pienso ¿qué voy a hacer para llegar allí? y no al revés que esto es un fallo que me encuentro a diario los emprendedores hacemos, 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 hacemos y ya veremos a dónde llegamos esto no funciona así soy yo la que marca el ritmo si yo quiero ser la dueña de mi empresa que la empresa sea la dueña de mi vida que es lo que suele pasar tengo que saber decir quiero llegar allí y ahora pienso desde el tiempo con la perspectiva del tiempo ok Vanessa ¿qué vas a hacer para llegar allí? eso me permite adelantarme ¿no? medir lo que estoy haciendo para ver si funciona o no si no funciona no pasa nada pivoto porque lo estoy haciendo con tiempo así que para mí estas serían así de primera las cinco cosas que diría sí o sí tendrías que hacer ¡qué recetazo! Vanessa me encantó esa receta y va a estar listada en las notas del episodio exactamente como las graficaste allí me encantó esa receta mi gente de éxito retrocede un poquito el audio vuelvo a escucharlo Vanessa estoy seguro que no soy el único que va a querer continuar esta conversación contigo saber más aprender más de las finanzas de cómo manejar nuestros números de cómo aprender a manejar nuestras emociones con respecto al dinero ¿verdad? a los conceptos y cómo manejar nuestras emociones así que te pregunto ¿cuál es la mejor forma amiga de conectar contigo de entrar en tu mundo? luego una frase de éxito y nos despedimos me puede encontrar donde más activa soy siempre es en Instagram que es Vanessa con dos S guión bajo guión bajo Marrero ahí estoy bueno pues siempre en el correo hola arroba vanesamarrero.com y en mi web vanesamarrero.com y ahí tienen acceso a todo lo que hago y también a la escuela de tranquilidad económica para ver los cursos y demás y además quien quiera se puede descargar gratuitamente mi libro de duerme tranquila emprendedora y lo pueden lograr ahí en la web en vanesamarrero.com ponen mi libro y ahí te llega por email el libro de manera gratuita y mi frase de éxito a emprender se aprende emprendiendo y pasando a la acción y esto es muy muy importante y yo creo que me define mucho a mí como soy y luego también otra tú tienes que ser la dueña de tu negocio y no dejar que el negocio sea el dueño de tu vida mi gente de éxito qué sabrosa esta conversación espero que la hayas disfrutado tanto como yo amiga vanessa hay mucha tela que cortar tenemos que seguir esta conversación que no sea la última será hasta la próxima por supuesto por supuesto cuando quieras encantadísima muchísimas gracias de verdad gracias a ti vanessa te envío un abrazo de oso full de vibra positiva allá donde estás en lanzarote que tienes unas vistas ahí increíbles que me mostrabas hace rato del mar qué rico ay no 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 mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe vanessa barrero vanessa con doble s vas a tener acceso a el video la transcripción el audio de esta conversación sus redes su página cómo descargar su libro todo lo que nos mencionó allí para que no te quedes sin disfrutar ninguno de estos elementos ve y descarga ese libro de tranquilidad para el emprendedor que nos ofrece vanessa en el día de hoy y mi gente de éxitos historias como estas que son historias reales de personas que en efecto han pasado por allí por donde tú estás pasando por donde quieres pasar en algún momento haz clic en el botón de suscribirte a este podcast o compártelo con alguien que se pueda beneficiar de esta información porque definitivamente es bueno que no vaya sola que no vaya solo en este camino verdad hay gente que ya dejó su huella dejó su aprendizaje su experiencia y puedes llenarte de esta información de esta inspiración mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispiao vale mi gente de éxito estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias ¿qué estás esperando? tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Brunson ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto ¡Gracias!